Aquí estamos desde la ganadería Hermanos López, para que vean la descendencia que llevamos ya con los toros que les hemos ofrecido ahí. Y viendo los resultados que hemos tenido de ellos, todas estas son todas las pequeñas trillas de ellos, ¿verdad? Entonces, para que vean ahí nuestros amigos que estamos trabajando algo bien con la genética. Y alguien que le interese, algún animal, pues, pueda contactar con nosotros para ver si llegamos a algo ahí. Y como pueden ver, lo tenemos en potrero. No estamos comidiando aún, pues, se mantiene el ganado bonito siempre. Me gusta mucho que es muy manso, en este caso, la... Aquí donde estamos situados, incluso, no, yo no me he atacado. No, aquí estamos en el potrero, ahorita los hemos encerrado aquí en el Toril, porque vean la gente de que este ganado también no solo puede estar en los corrales. Ellos han andado aquí en el potrero y ven que no... Ahorita es normal que siempre se pongan ellos arisco, pero no atacan. Sí, incluso, si ustedes ven al fondo, les voy a hacer una toma aquí arriba. Es un potrero, prácticamente, donde hay cerros. Y a veces está siempre ese tabú, a ver si me aguanta uno andar en el cerro, pedregoso, montoso. No, vean. Son animales para el trópico, prácticamente, que se adaptan acá a los diferentes cambios de clima, verano, invierno. Son todo terreno. Pues qué bien, Nelson, que tú, en este caso, estás trabajando muy bien, mira. Sí, que hay bastante descendencia, todo es pequeño, es descendencia ya que hemos tenido resultados en los coros que tenemos, en los coros que tenemos ya en los corrales, todo ello es descendencia ya de los coros. Tú nos decías que esos animales, si no están en venta, no, antes, si se pagara lo que tú pidieras por ellos, porque, pues, se vende algún ejemplar, ¿verdad? Sí, pues, ya son animales seleccionados que se han dejado para trabajar, ¿verdad? Sí, pues, ya son animales seleccionados que se han dejado para trabajar. Voy a hacerles una toma, amigos, quizás uno por uno, para que ustedes puedan apreciarla aún mejor. Qué bueno, mira, que hiciste esta buena selección de hembras. La verdad que para conseguir algo así, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Ya se tomó mucho tiempo, ¿verdad? Ya tengo un procedimiento. Ya se tomó mucho tiempo, ¿verdad? Ya se tomó mucho tiempo. Ya se tomó mucho tiempo, si no lo hace. Ya se tomó mucho tiempo, son animales. ¡Suscríbete! 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 ¿A ti no es problema Nelson si te grabo? Gracias por ver el video Número 20 ando en su arete Alias el güero Está disponible Lo bueno es que Me desconoce a mi Ejemplar disponible por acá amigos ganaderos En ganadería Los hermanos López en Jocoro En su arete Tiene el número 20 Pueden contactar a Nelson por ahí ¿Cuántos meses tiene de edad Nelson? Más o menos Tiene 12 meses 12 meses de edad El número 10 Claro granditate Hasn't you Eje así 40 19 20 22 21 22 20 , 22 22 Mm 23 22 23 43 25 28 Gracias por ver el video. Ya no esperes más. Búscanos como El Salvador en el campo. Dale like y comparte.